Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampallo, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. En esta ocasión, recitaremos un mantra de gratitud. Escucha este mantra mientras realizas un trabajo de respiración. Respira de una manera profunda, lenta, tranquila, por la nariz, entra al aire profundo. Y mientras sigues respirando de una manera profunda, concéntrate en mi voz, concéntrate en estas palabras de gratitud. Puedes repetirlas en tu mente o puedes repetirlas con tu voz decretando esta gratitud y esto te ayudará a crear felicidad, abundancia, salud, amor. Sigue respirando, de preferencia con tus ojos cerrados. Si estás en un lugar donde te sientes más tranquilo, más tranquila. Puedes estar sentado o acostado. Evita este audio si estás manejando o si estás trabajando. Mantra de gratitud. Por lo que fui, gracias. Por lo que soy, gracias. Por lo que seré, gracias. Por mi salud, gracias. Por mi paz interior, gracias. Por lo que me hizo aprender, gracias. Por lo que me inspira, gracias. Por lo que me sacó una sonrisa, gracias. Por todo lo positivo, gracias. Sigue respirando por la nariz. Volveremos a recitar estos mantras de gratitud, ahora, completamente en tu mente. Por lo que fui, gracias. Por lo que soy, gracias. Por lo que seré, gracias. Por mi salud, gracias. Por mi paz interior, gracias. Por lo que me hizo aprender, gracias. Por lo que me inspira, gracias. Por lo que me sacó una sonrisa, gracias. Por todo lo positivo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sigues conectado con esa respiración y con ese sonido. Te centras en tu corazón. Centras esa felicidad. Y entiendes que para poder atraer a tu vida todo eso que tú quieres, primero, tienes que ser agradecido con ella, agradecer como si ya lo tuvieras, sentirte como si ya lo tuvieras. Siéntete agradecido, siempre. Tercera y última ocasión, que recitamos este mantra de la gratitud. Con tus ojos cerrados, respirando de una manera profunda, seguimos allí. Por lo que fui, gracias. Gracias, por lo que soy, gracias. Por lo que seré, gracias. Por mi salud, gracias. Por mi paz interior, gracias. Gracias, por lo que me hizo aprender, gracias. Gracias, por lo que me inspira, gracias. Por lo que me sacó una sonrisa, gracias. Por todo lo positivo, muchas gracias. Este mantra de gratitud es con toda la intención de crear en tu realidad abundancia, amor, felicidad. Para poder atraer todo eso que tú quieres, primero tienes que agradecer como si ya lo tuvieras. Y esa sensación de gratitud, el universo la toma y entiende que estás preparado para recibir eso que tú tanto quieres. Así que haz este audio todas las veces que tú sientas que sea necesario, compártelo, suscríbete y te deseo que tengas un muy excelente día. Mi nombre es Javier Zampallo y te mando muchas bendiciones. Mi nombre es Javier Zampallo y te mando muchas gracias. Gracias por ver el video